Pero estuve dos años callado, para evitar polémica, para darle un margen de acción al gobierno, para evitar que si algo salía mal, dijeran que era por mi culpa. Pero bueno, ya es tiempo de salir, ya es tiempo de levantar la cabeza, de tomar decisiones y ya las hemos tomado, Carlos. ¿Cómo está libre, Jorge? ¿Cómo está libre? ¿Cómo está el partido libre? Ansioso de un cambio. Creo que mucha gente no está conforme de cómo están las cosas actualmente.